Soy hermana de Gregorio Santos Guerrero, rondero y el líder más representativo de la izquierda peruana. Hoy preso político por encargo de Ollanta Humala y del Poder Económico. Preso de una manera arbitraria e ilegal. Hoy formo parte de esta lista, soy una opción más, participo al Congreso de la República con el número 4. He asumido con mucha responsabilidad este compromiso para contribuir en este proyecto común basado en el desarrollo sostenible, humano, solidario, que respete al hombre y a su entorno natural. Por ello, vamos a luchar con firmeza por el agua, la salud, la cultura y la seguridad como criterios dignos para asegurar el desarrollo y la dignidad para todos. Muchas gracias.